Hola Patriotas, bienvenidos a este nuevo encuentro de los Patriotas Furiosos. Espero que se encuentren bien, espero que sigan firmes luchando por las causas patrióticas, espero que sigan apoyando al movimiento patriótico. Quería comentarles que el movimiento patriótico de los Patriotas Furiosos está actualmente emitiendo en este canal, que es nuestro canal principal, pero estamos siendo invisibilizados, es decir, los programas que son puestos a disposición de nuestros suscriptores no le están llegando a nadie, es decir, nuestro canal está invisibilizado. Y esto yo lo he comentado con algunos amigos que han pasado por este mismo problema y ocurre que cuando nos quieren poner una censura o quieren bajarnos el perfil, simplemente nos invisibilizan. Por ejemplo, el canal de los Patriotas Furiosos que tiene 14.000 suscriptores y que los programas de él eran vistos por muchos miles de personas actualmente, a veces pasan horas y el programa recién lo han visto 200 personas, es decir, porque no llega simplemente, porque nos quieren silenciar. Las personas que entienden o que han pasado por esto saben perfectamente que YouTube normalmente invisibiliza a los canales que en el fondo dicen cosas que a ellos les incomodan. En este caso, al parecer eso está ocurriendo y las visualizaciones de nuestro canal son totalmente frenadas. Aún así, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando y aunque este mensaje le llegue a un grupo reducido de personas, bueno, hay que seguir haciéndolo simplemente. Quería contarles, queridos Patriotas, que la Cámara rechazó la reforma constitucional sobre autonomía progresiva de los niños y adolescentes. Esto durante la jornada de este miércoles, la discusión de la iniciativa, acá ocurre algo muy impresionante, durante la jornada del miércoles pasado, la discusión de la iniciativa tuvo que ser suspendida, tuvo que ser detenida por un tiempo. ¿Y saben ustedes, queridos Patriotas, por qué esta discusión de la iniciativa tuvo que ser detenida? Bueno, cuando ustedes lo escuchen, no lo van a creer. Bueno, la sesión tuvo que ser interrumpida, o sea, esta discusión tuvo que ser interrumpida a petición del diputado René Zafirio, con el objetivo de reunir el quórum de Sáenz, es decir, no había el quórum, el quórum quiere decir, no había la cantidad de congresistas disponibles para efectuar el último, o efectuar el debate y la votación, es decir, para votar un tema tan importante para la República, para nuestros niños, para nuestras familias, como es el tema de la autonomía progresiva de los menores. Sin embargo, a pesar de que era un tema tan importante, la sala no tenía el quórum necesario, es decir, no estaban las personas necesarias para poder discutir este tema. Por eso, el congresista René Zafirio solicitó que fuera suspendida la sesión. ¿Saben ustedes, queridos patriotas, por qué no estaban los congresistas, los diputados, disponibles para analizar una reforma, una ley tan importante para la República y para la familia chilena? Porque, paralelamente a esa hora, varios parlamentarios participaban del homenaje que la Cámara realizó a Tom Araya. ¿Quién es Tom Araya? Tom Araya es un señor baterista, o vocalista, mejor dicho, de la banda Slayer. Acá, queridos patriotas, no se trata de tener nada en contra de esta banda. Esta banda, para muchas personas es espectacular, no es el tema. Los músicos son espectaculares, no es el tema. El tema es que se está discutiendo una ley donde se involucran directamente las raíces de esta sociedad chilena, que es la familia, porque se discute en relación a la autonomía progresiva que pueden tener los menores de edad. Y los diputados, en una sesión de trabajo que está siendo pagada millonariamente por todos los chilenos con unos sueldos que cualquiera de nosotros quisieran y ellos una cantidad importante estaban participando. ¿Por qué? Simplemente porque a ellos se les ocurrió, porque ellos pueden, porque nadie lo fiscaliza. De un homenaje a un señor que era vocalista o que es vocalista estaba participando del homenaje que la Cámara realizó a Tona Araya, vocalista de la banda Slae. Entonces, cuando uno analiza esta situación, antes de ir al fondo de lo que pasó en la Cámara finalmente con la votación, yo te pregunto a ti, Patriota, te pregunto a ti, Patriota, y te pregunto a ti, ¿cuántos de ustedes si están en su jornada de trabajo pueden decir yo voy a ir, me voy a ausentar un rato porque quiero participar en un homenaje a una banda o quiero ir a fumar un cigarro mirando a esta banda o quiero ir a filosofar sentado en una plaza? Nadie puede salir de su trabajo porque simplemente no se le paga o simplemente se le despide. Pero ellos se toman la atribución de cuando se está discutiendo una ley tan importante participar de un homenaje al vocalista de la banda Slayer. Volviendo al tema que es importante, este miércoles la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de reforma constitucional en materia de garantías y derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se trata de una iniciativa que contempla la autonomía progresiva de los menores de edad, lo cual otorgaría a los niños la facultad de decidir cuándo y cómo ejercer determinados derechos para su aprobación se requería de 103 votos de los legisladores, sin embargo, solo tuvo 65. Gracias a Dios estos tipos se iluminaron por gracia y votaron y no votaron no apoyaron esta ley porque ya sería el colmo de seguir enterrando a esta patria en esos planteamientos que nos han llegado definitivamente del gobierno globalista. Desde el comienzo el proyecto generó divisiones en el oficialismo. En junio pasado el gobierno le quitó urgencia debido a las críticas esgrimidas por varios parlamentarios de Chile Vamos, particularmente el concepto de autonomía progresiva que a juicio de algunos relativiza el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Si se hubiera aprobado este proyecto de autonomía progresiva de los niños estaban pisoteando los derechos de los padres porque somos los padres los que tenemos el derecho imperativo de educar a nuestros hijos de acuerdo a nuestros principios y a nuestros valores. No es posible que por ley como decía este señor el diputado comunista Gutiérrez que ellos se iban a meter a las casas a educar a nuestros hijos y se iban a hacer cargo de nuestros hijos y eso no es posible porque la educación de los niños depende exclusivamente de los padres y cada padre está autorizado a educar a sus hijos como lo estime pertinente y también de acuerdo a sus principios. Entonces como les decía queridos patriotas finalmente por 65 votos a favor 63 en contra y 7 abstenciones el proyecto fue rechazado. A la salida de la sesión el diputado Raúl Soto quien integra la banca PPD lamentó lo sucedido y aseguró que el objetivo de la reforma era justo y necesario para el país. A ver Raúl Soto diputado que integra la bancada del PPD dígame usted ¿por qué en quitarle los derechos legítimos que tienen los padres de educar a sus niños de acuerdo a sus principios a sus tradiciones a sus orígenes familiares a sus creencias religiosas ¿por qué va a ser justo quitarle ese derecho a los padres? ¿bajo qué concepto bajo qué lógica usted señor Soto dice que es justo quitarle esos derechos quitarle esa estabilidad que tiene la familia y quitarle esa estabilidad que tienen los niños de este país ¿por qué? ¿por qué según usted es justo? dígame una razón una razón ¿bajo qué criterio usted razona y llega a la conclusión de que es justo quitarle las atribuciones que tienen los padres de enseñar de criar de proteger a sus hijos de acuerdo a sus principios familiares ¿por qué? dígame una razón después dijo que él estaba hablando de extremismo político y religioso que tergiversaron la realidad y el significado real de este proyecto para generar miedo en la población para hacer una presión social para que se rechazara y que finalmente el gobierno terminó borrando con el codo lo que escribió con la mano desconociendo su propia voluntad y su propio acuerdo ¿han visto qué frase más cliché y qué forma parte del repertorio todos los políticos eso es decir borraron con el codo lo que escribieron con la mano aparte de ilógica de ridícula y estúpida esa frase porque si yo escribo por ejemplo con un lápiz mi codo no es ninguna goma y no puedo borrar entonces terminen entre paréntesis y de pasadita con esta frase es decir borro con el codo lo que escribo con la mano y terminen con esas tonteras con esas frases clichés y armadas que tienen todos estos políticos entonces gracias al altísimo esta ley no se aprobó porque ya es lo último que nos falta que más encima el estado se meta en nuestras casas y nos diga a nosotros cómo debemos educar a nuestros hijos eso ya significaría la perdición absoluta de la república de chile porque si hay algo que todavía mantiene a este país son las familias históricamente han sido las familias las que han hecho grande este país y lo que se pretende con todo este tipo de leyes como esta última que se estaba tramitando es precisamente destruir a la familia chilena por el contrario por ejemplo el diputado Eduardo Durán de Renovación Nacional él celebró el rechazo a esta iniciativa dice que pretendía ser un derecho que en palabras se ve muy bonito pero en el fondo es un nefasto proyecto de ley porque colisiona con el derecho preferente de los padres de formar y educar a sus hijos después de haber sido rechazado el proyecto en la sala de la cámara se concluyó su trámite en el Congreso Nacional yo quiero expresar queridos patriotas que acá se corrió un tremendo riesgo y se corrió un tremendo riesgo porque se dejó que esto caminara que este proyecto de ley avanzara y a última hora se le pudo poner freno y si este proyecto comenzó a avanzar es por la calidad de los legisladores que tenemos en este país entre paréntesis votaron por ejemplo a favor de la autonomía progresiva es decir de quitarnos el derecho que tenemos nosotros los padres de educar a nuestros hijos entre otros votaron a favor de esto Pamela Giles Gabriel Gabriel Boric Giorgio Jackson Guillermo Garín todos estos diputados por ejemplo votaron a favor de quitarle el derecho preferente que tienen los padres de educar a sus hijos es decir según el señor comillas Gabriel Boric según el señor comillas Giorgio Jackson según la señora comilla Pamela Giles entre otros por ejemplo según también el señor Thomas Hirsch que en algún momento fue candidato al partido humanista a la presidencia de la república según todos ellos los padres no tienen el deber superior y preferente de entregarle la enseñanza a sus hijos sino que a juicio de ellos es el Estado el que tiene que intervenir que viene después entonces no sé gracias al altísimo esta ley se frenó y no sé este trámite de hacer una realidad esta reforma de autonomía progresiva para los niños para los menores de edad no fue aprobada queridos patriotas espero que este mensaje del movimiento de los patriotas furiosos les llegue les pido que traten de compartir este programa porque como les dije al comienzo youtube los está invisibilizando y este programa que tendría que llegar rápidamente en menos de dos o tres horas a miles de personas con suerte le irá a llegar a una cien a una ciento cincuenta personas espero que los señores de youtube terminen con esta dictadura de la libertad de expresión y permitan que las personas puedan ver los mensajes del movimiento de los patriotas furiosos soy juan carlos gómez escobar fundador del movimiento patriótico patriotas furiosos que vive a la grandeza de chile hoy y siempre de los tiketor del movimiento de los ciudadanos jim de los ciudadanos de las instituciones de la libertad